Me encanta por favor el título, Amonite Girl, la gran Mary Hanin, me encanta. Bueno, de Mary Hanin hemos hablado antes aquí en este canal, también ha hablado la cocina de Sanji en su propio canal. Mary Hanin, creo recordar también que la tenéis en redes sociales por mi parte. Si buscáis en antiguos directos, yo juraría que ha hablado de Mary Hanin en un directo largo y extenso. Ya os digo, no me acuerdo de si la mujer y la niña en la ciencia, si fue un día de estos, creo que sí. Y que hablé de Mary Hanin en concreto, maravillosa y extraordinaria mujer, la Amonite, creo, me encanta el título. Y es que Mary Hanin, como también nos ha dicho muy bien Sanji, hizo muchos descubrimientos, entre otros el descubrimiento del esqueleto completo del Pesiosaurus. Que, bueno, ahora vamos a ver qué pone aquí y si no ya complementamos, porque de Mary Hanin sí que sabemos un poquito más de cosas. De todas formas, por si se me olvida algo, por eso referencio a cosas que ya hemos hablado, porque ahí sí que hablamos largo y tendido de toda su vida, de todas sus cosas, etc. ¿Vale? Mary Hanin nació en Lime Regis el 21 de mayo de 1799, siendo tan solo una bebé de menos de un año, con una terrible tormenta eléctrica, afectó a la región mientras a mitad del pueblo se encontraba disfrutando de un espectáculo ecuestre. Y su niñera, quien se había llevado a la pequeña de manera imprudente, quiso guarecerse de la tormenta bajo un olmo, pero un rayo cayó sobre el mismo, matando a la niñera y tres personas más que la acompañaban. Afortunadamente, quienes observaron la tragedia y pudieron rescatar a la pequeña Mary Hanin, quien fue sumergida en agua caliente y así lograron quitarle la probablemente hipotermia que hubiese cogido de tanto frío y de tanta historia. Esta particular historia es relatada por George Q. Roberts, un maestro historiador que vivió en Lime Regis al mismo tiempo que Mary Hanin. Richard Hanin, el padre de Mary, era carpintero y coleccionista aficionado de fósiles. En aquel periodo, y a pesar del elitismo imperante en la sociedad británica, la recolección de fósiles se consideraba prácticamente una actividad que podría ser desarrollada por todas las clases sociales, sin distinción de género ni de nada parecido. Porque ya estamos hablando de finales del siglo XVIII y también por lo que decíamos antes, en realidad, recolectarlo, tú podías recolectarlo sin mayor problema. Otra cosa es que luego el reconocimiento científico fuera más para varones que para mujer. Mira, Sanji nos da un dato de Elizabeth Pilbott. Elizabeth Pilbott recolectó un fósil de un pez, el Dapedius punctatus, y si no fuese por Mary Hanin, Elizabeth habría pasado aún más desapercibida en la historia. Efectivamente, eso sí que lo hemos visto, que si no hubiese sido por la colaboración con Mary Hanin, probablemente no hubiese recibido tanto reconocimiento del trabajo de Elizabeth Pilbott. A su vez, también he leído que Elizabeth Pilbott, por lo visto, esto lo he leído en Wikipedia ahora sí rápidamente, pero parece ser que ella también como que motivó o impulsó mucho a Mary Hanin a que siguiera haciendo lo que hacía. Oye, pues vete, busca fósiles, que tú tienes un don, que se te da bien, que tienes conocimiento, bla, bla, bla. O sea, fue un poco como que las dos se retroalimentaron. O sea, eran besties, besties, besties. Eso eran a mí de verdad. O sea, se apoyaban, se animaban, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, tal. Muy bien, como tiene que ser. Muy bien, muy bien. Chapo por ambas. Pues bien, como iba diciendo, Mary Hanin y su padre, que era de un media carpintero, fue quien entrenó, de hecho, a Mary y a su hermano Joseph sobre los lugares donde podían buscar fósiles y tal, pues para poder limpiarlos y obtenerlos bonitos. Después de la muerte de su padre, Mary y Joseph usaron las habilidades que habían aprendido de él para buscar los fósiles que vendían como curiosidades, vale, como souvenirs casi a los turistas. La fuente de estos fósiles fueron los acantilados costeros alrededor de Lime Regis, parte de una formación geológica conocida como el Blue Lias. Una especie de pez fósil, el Eugruntus philotae, nos comenta la cocina de Sanji, fue bautizado así por el paleontólogo suizo Luis Agassiz en su honor. Que Luis Agassiz lo hemos mencionado antes como una persona que colaboró con Elizabeth Peerpot. Muy importante, muchas gracias Sanji por el dato. Pues bien, después de la muerte de su padre y como su hermano y ella estaban ahí haciendo souvenirs con los fósiles, a pesar de su condición de mujer y de pertenecer a uno de los estamentos más bajos de la sociedad británica, así como de no contar con un esposo que pudiera respaldarla, Mary se convirtió en la mujer paleontóloga más famosa de su época. Encontró los primeros especímenes de los que más tarde se reconocerían como los ictiosaurus, muy importantes. Además halló el primer plesiosaurio completo, como ha dicho muy bien Sanji antes. También el primer esqueleto de un pterosaurio fuera de Alemania que se había encontrado. También describió a muchos amonites y belemnites y fue la primera persona en sugerir que las piedras de Bezoar eran de hecho heces fosilizadas o lo que hoy se denomina en un término técnico como coprolitos. En el año 1819 los Hanin se encontraban en considerables dificultades financieras, vamos que la economía hogareña no les iba muy bien, y fueron rescatados de esta situación gracias a la generosidad de Thomas James Birch. En 1768 y hasta 1829 fue lo que duró su vida, quien organizó la venta de su colección personal en gran parte comparada a los Hanin esta colección en el Museo Bullock de Londres. Así que la subasta tuvo lugar en mayo de 1820. Durante la misma, George Cuvier un científico bastante importante y que hablaba de muchas cosas, heces, heces absolutas de las que de las que si alguien quiere un comprometido en su casa chanchi bueno, pues eso, que compró varias piezas para el Museo Nacional de Historia Natural de París ¿vale? El Museo Nacional de Historia Natural de París, que si se dijera en francés creo que sería Museo Nacional de Historia Natural de París Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Aquí tenéis, de hecho, el boceto del plesiosaurio realizado por Marie Hanin ¿vale? En 1824 de los manuscritos originales observados en el Museo de Historia Natural de Londres, se encuentran, ¿eh? Ojito. Y el 10 de diciembre de 1823 Marie Hanin descubrió, de hecho, el primer esqueleto completo de plesiosaurio, como decía muy bien la cocina de Sanji el fósil, fue adquirido por el duque de Buckingham y al entrarse de este descubrimiento y sus inusuales características George Cuvier escribió a William Conibert sugiriendo que el hallazgo era una falsificación producida al combinar huesos fósiles de diferentes animales Buckingham y Conibert enviaron una carta a Cuvier que incluía detalles anatómicos y un grabado del especímen además de un boceto hecho por Marie Morland la esposa de Puckland que también era muy buena por lo visto dibujando basado en los dibujos de la propia Marie Hanin a su vez eso terminó por convencer a Cuvier de que este especímen era un hallazgo genuino y verdadero a partir de este momento Cuvier trató a Marie Hanin como una coleccionista de fósiles legítima y respetable e incluso citó su nombre en sus publicaciones o sea de de pronto decir oye no calla calla que no que no que ok que está bien que está bien si eso lo he leído antes Angie lo han comentado ya que el primer esqueleto de heterosaurus fuera de Alemania lo encontró también Marie Hanin no sé si aquí ahora lo detallará creo que sí mira justo en el siguiente renglón en el siguiente parrafito lo pone lo detalla un poco más antes han dado como el titular ahora lo explican un poquito más en diciembre del año 1828 Marie encontró el primer esqueleto de un pterosaurio fuera de Alemania William Buckland hizo el anuncio del descubrimiento de Marie en la sociedad geológica de Londres y lo nombró el Pterodactylus Macronix actualmente se le ha llamado ya después de las clasificaciones y estudios filogenéticos el Dimorphodon Macronix en alusión a sus grandes garras ¿vale? antes de cumplir de hecho los 30 años Marie era propietaria de una pequeña tienda el Hanin's Fossil Depot muchos científicos y coleccionistas de fósiles de todo el mundo fueron de hecho a la tienda de ella y ella solía ir a sus expediciones acompañada por su perro Tray el cual desgraciadamente murió aplastado por un desplazamiento de rocas que casi le cuesta también la vida a Marie Hanin este hecho le causó muchísima tristeza normal tal como se desprende de una de sus cartas que envió a Charlotte Mutchinson contándole sobre el desafortunado incidente porque también eran amiguis en el año 1829 Marie Hanin descubrió la escualoraja polispondyle un pez desafortunadamente el especimen se perdió en la destrucción del museo de Bristol por un bombardeo alemán en el noviembre de 1940 otra de las cosas que demuestran que las guerras nunca le hicieron bien a nadie porque veis luego encima destruye cosas que son históricas y no hay manera de recuperar en esta vida mala cosa mira manuscrito de Marie Hanin sobre el descubrimiento del plesiosaurio aquí tenéis esos huesitos mirad que bien hecho está que está es que está muy completo de su correspondencia está claro que Mary aprendió anatomía diseccionando organismos actuales en una carta de J.S. Miller del museo de Bristol fechada el 20 de enero de 1830 escribió he disectado una raya desde que recibí su carta y no creo que sea del mismo género las vértebras por sí solas contribuyen si constituyen perdón un género diferente así que Mary murió de cáncer de mama por desgracia el 9 de marzo de 1847 con la edad de 47 años como veis el cáncer también empezó va a acusar ya en el siglo 18 siglo XIX siglo XX y mataba a gente por desgracia muy joven a día de hoy con un poquito de suerte y con la quimioterapia y los tratamientos se va alargando la vida pero como veis los cánceres incluso el cáncer de mama que ahora hablamos mucho más de él que entonces pero también existía enterrada en el cementerio de San Michels en la última década de su vida Mary recibió tres reconocimientos el primero fue una anualidad de 25 dólares a cambio de sus muchas contribuciones a la ciencia de la geología la segunda fue en el año 1846 cuando los miembros de la sociedad geológica de Londres organizaron una nueva premiación para ella solamente y el tercer galardón fue su elección en julio de 1846 como el primer miembro honorario del nuevo museo del condado de Dorset en Dorchester después de su muerte Henry de la Vez director del servicio geológico y presidente de la sociedad geológica de Londres escribió un obituario muy cariñoso publicado en Quarterly Journal of the Geological Society el 14 de febrero de 1848 el único caso de un miembro que recibió de hecho ese honor en el febrero de 1850 Mary fue honrada con la inauguración de una nueva ventana en la iglesia parroquial de Saint Michel en Lime Regis financiada a través de una colecta entre los miembros de la sociedad geológica de Londres con la con la siguiente inscripción de hecho decían esta ventana está dedicada a la memoria de Mary Hanning que murió el 9 de marzo de 1847 después de Cristo y es erigida por el vicario y algunos miembros de la sociedad geológica de Londres en 1865 Charles Dickens escribió un artículo sobre la vida de Mary Hanning en su revista literaria All the Year Rome donde destacaba las dificultades que había superado su historia muestra lo que la gente humilde puede hacer si tiene el justo propósito y el coraje suficiente hacia la promoción de la causa de la ciencia la inscripción debajo de su ventana conmemora su utilidad en el avance de la ciencia de la geología no era una ciencia cuando ella comenzó a realizar sus descubrimientos y por eso la ayudó a convertirla en una y también su benevolencia de corazón e integridad de vida es en realidad la hija de un carpintero y se había ganado un muy merecido nombre a ver un momento perdón aquí os digo está el artículo publicado en All the Year Round de 1865 acerca de la vida de Marijani ahí lo tenéis el original y ahora os sigo leyendo pero un momento porque Sanji me ha escrito corrige Amu otra razón para decir que el ser humano es una lacra las guerras pues también sí para que no vamos a engañar ya que has nombrado al dimorfodon aquí va un poquito sobre el dimorfodon animal dimorfodon es un género de heterosaurios ranforrincoideos del jurásico inferior hace unos 195 a 190 millones de años que existieron y se les conoce como ranforrincoideos debido a su diferencia con el resto de los pterodactileos es decir que tienen una cola más larga por lo que entiendo ranforrincoideos es el término correcto es un poco complicado de decir no sé si lo estoy diciendo bien muy interesante me comí una R la imagen de Marijani no obstante nos sigue acompañando creo que es una de las mujeres más conocidas de la paleontología nos acompaña en multitud de libros documentales poemas y animaciones pues su mismo concepto se ha transformado en bandera de la mujer en la ciencia tal es su impacto que en el año 2019 una niña llamada Abby Swire comenzó a preguntarse por qué no había una estatua de Marijani si tan importante había sido fue así como junto a su madre y un grupo de mujeres de la zona iniciaron una campaña en el año 2020 para lograr que Mary tuviera su propia estatua la campaña también sufrió los efectos de la pandemia y al final se vio demorada un par de veces pero finalmente en el mayo del año 2022 la estatua de Marijani fue finalmente emplazada en su ciudad natal en Nain aquí la tenéis mirad que bonita la ponen aquí vestidita así de campo con su cestica que ella llevaba con su martillito para sacar los fósiles aquí tiene un fósil en la mano está estupenda y aquí luego están también los libros portadas de películas y dibujos animados que han hecho honor a nuestra queridísima Mary Hanin aquí tenéis Mary Hanin que esto es si no me equivoco un documental de su vida a Monite que también habla de su historia Sea Dragon Fossil Hunter que está hecho como en versión animación Fossil Hunter también The Fossil Girl aquí también está como hecho en animaciones en libros ilustraciones etcétera así que ahí es nada el primer Ranforrinco el Ranfor Ranforrincus Muensteri nos comenta Sanji es el representante más conocido del suborden de los Ranforrincoideos y estos pterosaurios son los más primitiros de hecho se extinguieron a principios del Cretácico ahí es nada fijaos es que me encanta tener aquí a la cocina de Sanji porque él sabe un montón de cosas que yo no entonces bueno como veis creo que Marijanin ha quedado claro que fue una mujer que cambió la historia porque tiene más hojas dedicadas que nadie de momento al menos a la a la